Vamos ahora a contactar ya con nuestro siguiente gestor, en este caso es Alejandro Estebaranz, no sé si lo tenemos ya en pantalla. Alejandro, ¿me oyes? Sí, por aquí te escucho ya. Ahora aquí me escuchas, a ver si ya lo vemos también en pantalla y así pasamos. Ahí te vemos, Alejandro. Pues Alejandro Estebaranz es gestor de True Value, él pues tiene dilatada experiencia en toda la industria y además aquí pues un poco lo que antes comentábamos con Vicente, pues en este caso Alejandro pues está con nosotros realmente porque ustedes lo han votado, hicimos la encuesta para el Iberian Value físico pues hace unos meses y entre ellos pues salió pues Alejandro, con lo cual Alejandro te cedo la palabra, tienes esos 15 minutos para hacer un poco la exposición de tu idea y luego ya pues vuelvo y pasamos al turno de preguntas que creo que también van a ser muchas por lo que estaba viendo antes. Tienes esos 15 minutos, Alejandro. Vale, muchas gracias. En primer lugar como agradecer al Confidencial y a Ginet por canonizar este evento que ya es un histórico, un tradicional en todo lo que sea el value y nada, la idea que traemos hoy es S&U que es una empresa, es una empresa de créditos subprime al sector del automóvil en Reino Unido y a la gente cuando le dices un poco subprime suelen salir un poco espantados porque piensan que tiene mucho riesgo y más ahora en una crisis y esta presentación se va a centrar en demostrar por qué no tiene riesgo, de hecho es una empresa bastante segura para tener este entorno y encima cotiza una valoración muy atractiva y tiene todas las características que nos podría gustar a los value, como una familia que está detrás, que posee el 70% de las acciones, que creció los beneficios incluso en el año 2008, en lo peor de la crisis subprime y encima la regulación bancaria que se introdujo después del 2008 en Reino Unido ha hecho que el mercado potencial de estas compañías sea mucho más amplio porque han expulsado de ese segmento a los bancos tradicionales. Si vemos la siguiente diapositiva, un poco para ponernos en contexto, suelen dar préstamos de entre 5.000 y 7.000 libras con una rentabilidad media del 16% porque recordemos que es subprime, si acuerdos a los canales tradicionales pues quizás te dan un préstamo de automóvil al 8 o al 10%. El loan to value respecto al automóvil es del 90%, de media son a 4 años, la morosidad es más alta obviamente que en el mercado tradicional y de momento tienen bastante espacio para crecer, a pesar de que llevan creciendo al 15% anual de media, los últimos años tan solo tienen un 1 o un 2% de toda la cuota de mercado de Reino Unido. Los préstamos que hace además son tipo higher purchase que no son los llamados PCP, que están muy perseguidos por el regulador y que no le gusta. Además, esta compañía tiene muy buenas relaciones con el regulador. Y lo más importante y el último punto que remarco ahí, tiene una deuda equity de tan solo 0.6 veces, es algo extremadamente bajo dentro del sector. Hay compañías que habitualmente operan con 4, 5, 7 veces, hay muchas de estas compañías cotizadas. Incluso las más conservadoras a veces están apalancadas a 2 veces o 2 veces y media. Eso nos da una idea de lo conservadora que es la inversión. Tienen un segundo segmento que han iniciado en los últimos 2 o 3 años de préstamos puente, pero es una parte muy pequeña de la compañía, pero que tiene un potencial también muy interesante y donde tienen ventajas competitivas respecto a los bancos tradicionales. Este cuadro resumen es impresionante de la compañía. En apenas unos 17 años ha multiplicado por 6 el beneficio. El ROE siempre lo ha mantenido, incluso en los periodos de crisis, entre el 15 y el 20%. El beneficio neto también ha tenido progresión excelente y, además, el número de acciones se ha mantenido constante. Aquí, como podéis ver, los resultados dentro del año 2008 y 2009, el resultado neto de la compañía prácticamente se mantuvo, pero si miramos un poco más por segmentos, porque la compañía tenía hasta hace 4 años una parte de préstamos al consumo, que vendió, además se anticipó muy bien cuando el regulador introdujo ciertos cambios, que empresas como Provident Financial tuvieron dificultades, pues esta compañía lo supo ver y, además, lo vendió a un buen precio. Entonces, si vemos ahí tanto la evolución de los ingresos del sector de car finance, que es el segmento que poseen ahora, vemos abajo cómo las provisiones por créditos demorosos aumentaron un 20%, pero lo que olvida mucha gente es que estas compañías en las crisis tienden a aumentar sus ingresos, porque, primero, tienen un mercado potencial más grande de clientes que no pueden ir a los canales tradicionales, porque tienen menor calidad crediticia. Segundo, lo que cobran el interés medio lo aumentan. Tercero, los gastos de marketing se reducen, porque tú no tienes que ir a buscar al cliente, sino que el cliente acude a ti. Y estas compañías, además, como S&U, que tienen poca deuda, que han tenido una actitud conservadora antes de la crisis, se ven beneficiadas de ese balance más sólido de una mejor posición competitiva que otras que entran a la crisis con un alto nivel de deuda. Si vemos en la siguiente presentación, ya segmentando por resultados de la parte de financiación de automóviles, que es lo que hace en la actualidad, podemos ver cómo, incluso entre el año 2008 y 2009, los beneficios aumentaron un 20%. Y esto se debe a, este gráfico lo he mostrado alguna vez, de hecho, hace dos eventos del Iberian Value, presentamos GoEasy, que era una empresa de subprime en Canadá, y tenemos bastante experiencia en el sector de cómo funciona, y la verdad que ha ido bastante bien desde que la presentamos. Podéis ver aquí cómo la parte de subprime, en las diferentes crisis financieras que ha habido, estos son datos de Estados Unidos, pero en Reino Unido funciona exactamente igual y se ha comportado igual el subprime, solo que, para ver estudios macro, como en este caso, los más fiables son de Estados Unidos, porque es por volumen. Podéis ver cómo la subprime, no importa tanto la morosidad, si aumenta o no, lo que importa es en qué proporción lo hace, y podéis ver cómo la parte más segura del mercado, el superprime, que llaman, cuando viene una crisis te aumenta la morosidad un 500% o un 300%, mientras que la subprime, como es un cliente que vive en crisis permanente y da casi igual que la economía vaya mejor o peor, no se beneficia mucho cuando la economía va bien, pues hemos visto casos increíbles. O sea, podéis ver que la crisis de Detroit, del año 2007 y 2009, donde la industria automovilística de Detroit quedó diezmada, General Motors quebró, hubo un éxodo de población tremendo, la morosidad incluso se redujo. Recientemente hemos tenido en cartera GoEasy, acaba de presentar resultados, y dice que en el segundo trimestre, que va a ser el peor de la crisis para muchas compañías, incluso prevén reducir la morosidad respecto al periodo anterior. Eso son datos bastante interesantes y que mucha gente no conoce. Esta es la compañía que os mencionaba antes, que tenemos en cartera GoEasy, y lo que le pasó a su porfolio de créditos subprime personales cuando hubo el crash del oil en la región de Alberta, en Canadá, que es una región que depende muchísimo el empleo. De hecho, el desempleo es la variable más importante a mirar en esta clase de compañías, y podemos ver como en ese entorno donde el desempleo pasó del 4,5 al 9, se dobló, la morosidad de la compañía tan solo aumentó un 11%. Entonces, estas compañías tienen un buffer o una capacidad de asumir esas pérdidas enormes. O sea, un 11% apenas afecta nada a los beneficios porque se van a beneficiar en la parte de los ingresos. Van a tener más costes, pero se van a beneficiar de esos mayores ingresos por los tres factores que hemos comentado antes. Podéis ver aquí otra compañía. Esta es del Reino Unido, también de subprime, Bankways Bank. Podéis ver, como señalo en rojo, que durante la crisis, el número de clientes aumentó un 5,4% a la primera línea. Y luego, lo que está en rojo es el préstamo total que le habían hecho a esos clientes, y aumentó un 30%. ¿Qué nos dice eso? Lo que os decía antes, que el número de clientes aumenta un poquito, un 5. Pero es que lo que pide cada cliente aumenta el tamaño de ese préstamo. Y podéis ver abajo, en el segundo círculo en rojo, como la morosidad también aumentó. Igual que en el caso de Sean You o Go Easy, pues de media un 20% lo que lo suele hacer en estas crisis severas. Tuvieron que aprovisionar o hacer impermints por valor de un 20% más, año sobre año, ¿de acuerdo? Pero, al final, lo que importa, si miráis abajo del todo, es que el profit before tax de la compañía se dispara un 76% entre 2008 y 2009. No quiero decir que con esto que se vaya a disparar el beneficio de Sean You. Pero lo más probable es que se mantenga como está en la actualidad. Si baja, bajará un poquito. Y si sube, o también es probable que pueda llegarse a dar el caso de que suba. Más ejemplos de más compañías subprime, lo que les pasa en las crisis. Estas Wall Acceptance da préstamos personales que incluso la gente los percibe como que tienen más riesgo que los de automóviles. Podéis ver en la crisis, en la parte de abajo de la diapositiva, como la morosidad también aumenta un 20%. Durante los años malos de la crisis, entre 2008 y 2010, pues te sube un 20%. Luego se normaliza y en el gráfico de arriba podéis ver como aún así, aunque la morosidad te aumenta, entre 2007 y 2009 los beneficios pasan de 48 millones a 56 millones. Y si miráis un poco más atrás en el tiempo, en la crisis de los años 2000, cuando explotó la burbuja tecnológica, de entre el año 2000 al 2003, la morosidad también aumentó un 30%. Pero fijaros de nuevo en la gráfica arriba, que no está señalado, debería haberlo puesto. Fallo mío. Los beneficios de la compañía, de nuevo, aumentaron de 14 millones, estoy viendo a 23 millones. Siguiente diapositiva. Esta es Credit Acceptance. Hace lo mismo que sea en U, pero en Estados Unidos. Préstamos subprime para la compra de automóviles. Esto es lo que sucedió durante la crisis. Podéis ver como efectivamente entre el año 2007 y el 2008, el aprovisionamiento para crédito, para morosidad, pasó de 19 millones a 46. Casi se dobló. Pero fijaros lo que le sucedió a la compañía, que pasó de ganar 2 dólares por acción a casi 5 dólares por acción durante lo peor de la crisis. Porque la clave está arriba, en la línea de revenues. ¿Veis cómo aumenta? Y eso es porque esta compañía, al igual que Sean You, tenía un balance muy conservador. Y en un momento de estrés de mercado, donde los clientes no te dan préstamos en bancos tradicionales y los competidores subprime están muy apalancados, estas compañías están destinadas a beneficiarse. Y pasando un poco más a la valoración, históricamente Sean You ha cotizado entre PER 12, PER 14. En el sector ha habido transacciones exactamente mismo tipo de compañías. Por ejemplo, se me viene el caso solamente del Decar 5, en Canadá. Es una compañía subprime de préstamos de automóviles que compró precisamente el Santander y pagó PER 15 y cuatro veces valor en libros. Con un crecimiento similar al que podía tener Sean You ahora mismo en Reino Unido. Para que nos damos una idea de dónde están las transacciones financieras. Pero, aunque valoremos ese ANJU, en lo peor de su rango histórico ha sido en 2008, que llegó a cotizar a PER 7. Para que nos pongamos en referencia, a día de hoy está cotizando a PER 6. La rentabilidad por dividendo es como del 8 o el 7%, con un payout muy conservador, de apenas el 50%. Un arroe excelente. Acaba de presentar resultados el otro día y han sido buenos. Y en la siguiente gráfica podéis ver un poco la valoración. Hemos asumido un 8% de crecimiento, quizás entre 2020 y 2021 a lo mejor el beneficio se mantiene plano, puede reducirse un poco porque hay incertidumbre a través del coronavirus, pero lo que es cierto es que a partir de 2020 y 2023 volverá a su senda actual. Estos últimos años ha estado creciendo más del 8%, incluso a tasas del 15, el 12, pero para ser conservadores ponemos el 8. Entonces, valoramos a PER 14, también sería equivalente a dos veces book value, aunque con un arroe del 15 podría estar justificado tres veces book value, y esto no lo digo yo, lo ha dicho Warren Buffett alguna vez, con roes del 15 valorar tres veces book value. Y además, en la valoración tendríamos que tener en cuenta que es que los dividendos son altos, son de casi el 7% y lo acumularíamos a lo largo de estos cuatro años. Entonces, en la actualidad cotiza a 1.600 peñiques o 16 libras y luego la podríamos valorar a 45 libras al cabo de cuatro años, ¿de acuerdo? Puede parecer un escenario muy optimista, porque eso es generar casi una TIR del 20 y pico por ciento y casi casi es como decir que vale el triple. Podríamos ser todavía incluso más conservadores y decir, bueno, apenas va a crecer, simplemente me voy a dedicar a cobrar el dividendo y que vuelva a cotizar a PER 10, que es el rango histórico en el que ha cotizado en la parte más deprimida. Ha habido momentos como 2008, que cotizó a PER 8, PER 7, ahora está PER 6, pero un PER 10. Entonces, aún así llegaremos a una valoración de 2.600, más los dividendos serían 3.000 peñiques o 30 libras. Es prácticamente doblar a cuatro años vista, eso es una TIR del 17% anual. En una empresa que uno no está asumiendo unos riesgos enormes, tiene poca deuda, está la familia y este es un ejemplo del estilo de inversión que hacemos tanto en True Value como en el True Value Small Caps, que acabamos de lanzar el fondo apenas, además ahora está la clase promocional, por si alguien quiere acogerse, de tan solo el 0,75 de gestión y es un poco el tipo de compañías que estamos trabajando en los dos fondos. Ahora no está muy de moda lo que es el Small Cap Value, pero todo cambia y somos bastante optimistas con este tipo de inversiones para los próximos 3, 4 años. Y bueno, al final la pregunta de siempre es ¿por qué está barata la compañía? Pues lo clásico, el Brexit influyó en su día, ahí tuvo una primera bajada, la liquidez de la compañía no es muy alta, luego se añade que es compañía value, financiera y subprime. El sector financiero ya de por sí está muy barato, el sector value también, y si encima a la gente le dices que es subprime y yo a muchos gestores le he intentado contar la idea y en cuanto empiezas a decir que es subprime no quieren saber absolutamente nada más, pues es entendible por qué está a esos niveles. La gente siempre a veces tiene el riesgo regulatorio, pero ya hemos dicho que es bajo porque hace el modelo que recomienda el regulador, tiene muy buena relación con ellos y no cobran tasas como que muy elevadas para lo que es el servicio y teniendo en cuenta el tipo de cliente. Y bueno, la quinta razón podría ser lo clásico que es una small cap no muy conocida, la cubre un analista y publica una nota de prensa muy superficial y también eso hace que esté barata. Entonces, espero que os haya gustado la presentación, si tienes alguna pregunta pues ahora la podemos ver. Pues venga, Alejandro, aquí tengo ya las preguntas, te las voy pasando. La primera de ellas, que es la más votada, bueno, junto con otra que te dejo para el final, ha sido un poco más cachonda, pero se la dejamos para el final. Dice, teniendo en cuenta que esta crisis es mucho más grave que la del 2008 y que el sector del automóvil está viviendo una crisis jamás vista, ¿qué os hace pensar que va a ganar lo mismo la compañía que el año pasado? Y más cuando el precio de la acción se ha ido, pues en 2008 cotizaba 247 y ahora está a 1.600 que acabas tú de poner. ¿No crees que es factible que entre en pérdidas o que baje beneficios a niveles del 2008? Vale, es muy buena pregunta. Hay que ver cómo de profunda va a ser la crisis. Yo nosotros hemos comentado alguna vez que mientras que el sistema financiero siga funcionando bien, no va a ser tan grave como el 2008 o el 1929 o el 1907. Si uno mira las grandes caídas que ha habido en bolsa, siempre es cuando ha dejado de funcionar el sistema financiero. Entonces, si eso ocurriera, sí que nos daría un poco miedo, ¿vale? Pero de momento lo vemos muy lejano, Warren Buffett también así lo ha declarado. Lo que sucede en las crisis con este tipo de empresas es que la gente necesita el automóvil para ir a trabajar. Es cierto que el desempleo aumenta en las crisis, pero ya sucedió en 2008 que prácticamente se triplicó la tasa de desempleo en Reino Unido y no sucedió ese evento catastrófico. Después, también hay que tener en cuenta que la gente, cuando hay crisis, no compra automóviles nuevos y acuden más al mercado de segunda mano. Entonces, el tipo de cliente que financia S&U es para la compra de automóviles usados, porque son automóviles esos de entre 5.000 y 7.000 libras. La empresa no tiene un riesgo residual en el valor de los automóviles, porque el nivel de reposesiones que hace es muy bajo. Alguno tendría que vender, a lo mejor, menor de lo que tiene estimado el Libros, pero es muy poquito, porque al final los préstamos que dan no es por el 100% del valor, se guarda ahí un pequeño porcentaje del 10%. Y los automóviles, incluso en crisis muy severas, pues suele caer el precio un 20% y se suele recuperar. Vale, te paso la segunda. Dicen que en los últimos 5 años, pues se ven mucho crecimiento de ventas y de beneficios, pero con una acción que ha estado plana, ¿no? Y ahora incluso, pues retrocediendo un poco. ¿Qué ve el mercado desde hace tanto tiempo que no le gusta, digamos, o sea, que no le gusta la empresa? Sí, se han juntado varios factores, eso es lo que decíamos antes. En primer lugar, en el año 2013 cotizaba PER14, pero vino el Brexit, ya vino la primera caída. Después, los dos últimos años, para small caps en Europa ha sido terrible, nosotros lo podemos certificar, que así ha sido, entonces ha sido más salida de flujo de capital, y al ser una empresa líquida, pues se ve todavía más afectada cuando hay esas salidas de capital. Entonces es una compañía que uno ve los fundamentales, que al final es lo que te dice el value, y no le ha pasado nada. De hecho, está ganando más que hace 5 años, y cotiza al mismo nivel o inferior, porque el múltiplo de valoración se ha comprimido de 14 veces a 6 veces. Nosotros hemos analizado todo el sector, hemos visto rivales y no hemos observado nada por lo que preocuparnos, y simplemente creemos que tienen en cuenta esos factores de Brexit, la crisis de ahora, la crisis de las small caps desde 2018. Hay otra pregunta que nos hacen, Alejandro, es, si como parece son tan buenos estos negocios, los del préstamo subprime, pues tanto en Estados Unidos como en UK, ¿por qué en España no hay ninguno conocido de cierta relevancia, y si crees que hay mercado para ello? El mercado español no lo tenemos muy estudiado porque es que no hay compañías cotizadas y no hay una tradición de salir a cotizar. Estoy seguro que los que haya privados están floreciendo. Había una compañía que se llamaba Ferratum, que cotiza en Alemania, que tiene una división de la parte española, y las cifras que reporta son muy buenas. Entonces, son negocios que sí que están existiendo, que están creciendo y que les está yendo bien. Lo que pasa es que en la situación de deuda que se vive en muchos países europeos, con mucha facilidad de crédito, y donde los bancos todavía tienen mucho poder en el mercado español, pues todavía acaparan este mercado. Aquí una pregunta que tiene que ver con el negocio. Dice, los impagos de préstamos, ¿cuánto se suele recuperar? Y si en estos impagos, al final, se quedan con los autos y luego se venden. ¿Cómo funciona ese procedimiento? Sí, al final la compañía lo que te reportan es lo que llaman los net chargers. O sea, el neto que recuperas respecto al préstamo que has dado. Entonces, a lo mejor, la pérdida que asumes es el 14 o el 15% y el neto que tienes que al final aprovisionar es del 9%. Con lo cual, a lo mejor, el hit que tomas o el impacto que tomas sobre el balance pues puede ser un 4 o un 5%, descontando el valor del activo que recuperas, que en este caso suele ser el automóvil. Hay que decir que en estos casos esta compañía hace el modelo Hire Purchase. Eso significa que el coche es propiedad de la compañía y el cliente solo pasa a poseerlo cuando le ha pagado entero. No es como en España, que tú compras el coche y lo financias y lo pones como aval. El proceso de reposesión, en caso de que no paguen el préstamo, es mucho más sencillo en Reino Unido que en otras jurisdicciones. Un poco relacionado con esto que nos cuentas, para entender un poco ese fundamento del negocio, dice que los automóviles se deprecian muy rápidamente, especialmente si son contaminantes. ¿Cómo compruebas que efectivamente la empresa no está inflando el valor en libros de hechos automóviles para mejorar el loan-to-value ratio? Al final, es mirar en esta clase de negocios también las métricas de los charge-offs que están haciendo y los impairments y el cash flow, cómo fluye la compañía. Pero hay que pensar que no es una compañía tipo ALD que cotiza en Francia, que se dedica a hacer leasing de automóviles. Ahí sí que existe un riesgo residual muy grande, pero pensad que aquí estás financiando automóviles que ya están súper depreciados, que valen 5.000 libras. Que es que cuando a un coche ya le has comprado nuevo por 20.000 libras y vale 5.000, ya se ha depreciado el 75%. No hay mucho margen a manipular cuentas porque a lo mejor en los siguientes cuatro años se va a depreciar de 4.000 a 3.000 libras. Tú le has dado un préstamo, si vale 5.000, por 4.500. Y es que prácticamente con los intereses que te ha pagado el primer año y el segundo, es que tu riesgo se elimina casi a cero. Entonces, al final, lo que decimos siempre, en estas compañías, los bancos o las empresas financieras son cajas negras. Te tienes que fiar del señor que está dando los préstamos. Entonces, si la familia posee el 70% de su patrimonio, es todo su dinero el que está invertido, cobran sueldos bajos, no se pagan stock options, tienen un histórico de haber manejado es la tercera generación ya de la familia. Puedes estar tranquilo de invertir con esa gente porque sabes que van a estar dados correctamente los préstamos. Yo a la gente les aconsejo totalmente invertir en compañías financieras donde esté totalmente alineado el equipo directivo. Pues Alejandro, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, como te decía, te iba a pasar esa pregunta graciosa, porque hay muchos votos y luego me critican aquí todos nuestros lectores, con lo cual te la paso. Viene a decir algo así, o sea, si el día de mañana tú dejases de gestionar, ¿a cuál de estos gestores patrios le confiarías tus ahorros, tu dinero? En ese supuesto que dejas de gestionar, para no liarla. Uno, Francisco Paramés, dos, a Guzmán y Bernard, tres, a Beltrán de la Lastra, cuatro, Iván Martín, cinco, Javier Ruiz, y seis, Emérito Quintana. No, hombre, para ser diplomático, yo siempre soy muy diplomático. Le pondría a todos un poquito, ¿vale? Y con una mayor sobreponderación a nuestros amigos de Azeta, porque a mí personalmente, o sea, le considero un mentor a Álvaro, me ha apoyado mucho, y me consta que no solo lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mucha gente que no se sabe públicamente y dice mucho de la gran persona que es. Entonces, al final, cuando vas a invertir, lo quieres hacer con personas que sepas que van a dar lo máximo, y a mí me consta, o sea, que es que lo vive, lo siente, y él, como digo yo, invierte por la gloria. Pues nada, mañana tenemos aquí a Azeta, con lo cual ahí podremos también transmitirle más preguntas a ellos. Alejandro Estebarán, gestor en True Value, oye, muchas gracias, y bueno, esperamos verte el año que viene en la versión física y digital, ya no sé si vamos a hacer una de cada, pero de luego, pues muchas gracias por tu tiempo. Vale, muchas gracias a vosotros también, igualmente. y